Enseñémosle a los niños a obedecer la Palabra de Dios con esta actividad. Esto es Bible Play. Necesitarás la impresión de manos y pies que Super Libro te comparte en la descripción. Son seis manos y seis pies izquierdos, y seis manos y seis pies derechos. Algunos llevan versículos. También podrás dibujarlos. Primero pega los papeles en el piso de tres en tres, y que en cada línea quede un versículo por fila. El juego es estilo rayuela, avión o bebe leche, donde por turnos los niños deberán brincar y acomodar su cuerpo según lo indiquen los dibujos. Si caen o fallan, deben colocarse nuevamente en la fila a esperar un nuevo turno. Con este juego los niños aprenderán que la Palabra de Dios es la verdad, y la que los guía en su vida como hijos de Dios. Así como lo dice el Salmo 119.9. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Por eso también en cada línea encontrarán algunas verdades sobre obedecer la Palabra de Dios. Recuérdales también que si caen o fallan, en Jesús tenemos una nueva oportunidad para arrepentirnos y volver al camino. ¡Transformar la niñez con la Biblia se disfruta! ¡No te pierdas nuestro próximo Bible Play!